Entonces, un tema muy importante es diferenciar interés simple e interés compuesto. Sabemos cuál es la diferencia. Interés simple, los intereses no se incorporan al capital. Siempre hay interés constante. Si es, por ejemplo, el 5% mensual y tengo 100 pesos al capital, son 5 pesos por mes. Siempre constante. El interés compuesto, ese interés generado se incorpora al capital en cada vencimiento. ¿Qué es en cada vencimiento? En cada periodo de capitalización. ¿De acuerdo? En cada periodo de capitalización. Bien, hasta acá estamos. Ahora, cuando yo defiendo, ya saben, con la fórmula de cada uno es diferente y ya la conocen. Cuando hablo de tasa nominal, ¿Tesa nominal en qué es? Interés simple o compuesto. Y acá está, en cuanto a saberlo para entender el concepto. Tasa nominal es interés simple. Tasa nominal es interés simple. El más conocido es tasa nominal anual. ¿Esa efectiva qué es? La efectiva es, imagínense un cuadro, interés simple y interés compuesto. La efectiva es interés compuesto. Porque yo incorporo al capital los intereses generados en cada periodo. Entonces, interés compuesto es tasa... Interés compuesto. Si ahora estás a proporcional, ¿Qué es? Interés simple o compuesto. ¿Qué es? Es simple. Es la TNA dividida en el periodo. Es interés simple. Si yo quiero sacar la efectiva, usa la proporcional para calcularla. Por eso es interés simple y proporcional. Tengo que capitalizarla n veces. Puede ser un cuadro en Excel, así lo ves más clarito. Diego, cuando vos decís capitalizable cada tres meses, uno ya toma... Cada n meses. N meses que no dije tres porque... No, no, no. Es una costa para la enunciada capitalizable trimestralmente. Ya ahí, esa es la tasa que uno tiene que tomar. Entonces, a proporcional cada tres meses. Ahora, cuando el ejercicio dice, ¿Qué capitaliza trimestralmente? Ahí tenemos que transformar el tiempo en... En tres meses. En tres meses. Ahí te hago el ejercicio. Ah, que lo compartí. Porque tenía la duda con la diferencia en el enunciado, o sea... Claro. Entonces, vamos por acá. Interés. Interés simple acá a la izquierda. Vamos a hacer un cuadrito. Interés simple. Y acá interés compuesto. Uno en el medio. Interés compuesto. ¿Ahí se ve bien? Sí. Siempre. Interés simple, acuérdense. Acá pum. Me grita. Siempre es tasa nominal, es interés simple. La más conocida es la tasa nominal anual. Bien. Y interés compuesto, tenemos tasa equivalente. Perdón, tasa efectiva. Efectiva. La más común, tasa efectiva anual. El tema es común. ¿Sí? Tasa proporcional. Desde el simple tenemos tasa proporcional. Y es la que usamos para sacar interés compuesto. Por ejemplo, yo tengo una tasa nominal anual. Ejemplo, ¿no? Del 12 por ciento. Capitalizable. Mensualmente. Y esto es clave. Cuando capitaliza. Mensualmente. Es clave cuando capitaliza. ¿Por qué es clave? Porque me va a dar. Porque dividimos el uso. Si es mensualmente capitaliza. Tasa promocional. ¿Cuál sería? Tasa promocional. Como ser el IP. Si querés ponerle para diferenciarlo. Es. 0,12 dividido 12. O sea. ¿Cuánto va a dar? 0,1. 0,1. 0,1. 0,1 por ciento. Tasa efectiva. Del nominal 12 por ciento. Que compensaré mensualmente. ¿Qué sería? 1 más. 0,1. Elevado a la 12. Menos 1. Menos 1. Me va a dar. 2,68 por ciento. 2,68 por ciento. Que es mayor que al 12 por ciento. Es correcto. ¿Por qué? Es mayor. Capitaliza más de veces el periodo. Más de veces. ¿Cuántas veces capitaliza en el periodo? ¿Cuántas veces capitaliza? En el periodo de un año. 12. Un año. Bien. Listo. Tasa proporcional. Tasa nominal. 12 por ciento. Tasa proporcional. 1 por ciento mensual. Así que vale la efectiva. 12,68 anual. Efectiva anual. Bien. Si querés que yo sacara tasa. Tasa mensual. Y acá. De la efectiva. Quiero sacar tasa mensual. Hay gente en el parcial. Puso tasa efectiva y 12. Nunca. 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 Puedo pasar de la efectiva. A la. Dividir por 12. Porque ya es. Esto es interés simple. Y dividido por 12. Esto es compuesto. ¿Cómo vuelvo de la tasa efectiva. A la tasa, por ejemplo, mensual? Saco tasa equivalente. Entonces, siempre. Interés compuesto y tasa efectiva. Saco el equivalente. Para sacar la. Volverá. A la tasa de interés simple mensual. Por ejemplo. Nunca. Divido por 12. Si no me da cualquier cosa. ¿Cuál es la fórmula? ¿Te acuerdas? Tasa equivalente. Tasa efectiva. O sea, efectiva igual. Más 1. Elevado. A la 1 sobre n. Menos 1. Lo que eleva. Vamos a poner acá tu exponente. Para que vean. Lo que eleva es únicamente este. Te da más 1. El exponente. Ah. Y el menos 1 queda afuera. Ay. A mí me pasó en el menos 1 con. Entonces. Vamos a ver estas fórmulas. Buenas tardes. Perdón. Recién logro entrar, profesor. ¿Qué están viendo? Un repaso. Un repaso. Ok, gracias. Perdón. Está grabada. Después lo vas a ver. Entonces tengo. Vamos a volver a esto. Te da más 1. Sería 12,78%. Vamos a volver acá. Vamos a poner. Entonces. Esta es la tasa efectiva anual. Más 1. Acá me olvidé el paréntesis. Vamos a agregarlo. Elevado. A la 1 sobre n. Que sería 12 meses. 1 sobre 12. Y todo eso menos 1. ¿Cuánto me va a dar esto? 1%. Volví. A la siguiente. Vuelvo a la tasa. Proporcional. Más de 1%. ¿Entienden? Siempre. Interés compuesto. Interés compuesto. Interés efectiva. Para sacar la efectiva. Uso la tasa proporcional. Que parto de la nominal. Pero siempre. Interés simple. Nominal siempre. Uso la efectiva. 1 más. Interés proporcional. Mensual. En este caso. De 12 menos 1. Me da la efectiva. De la efectiva. Para volver a la tasa. El 1% mensual. Tasa mensual. Nunca puedo dividir por 12. Nunca. Nunca. Nunca dividido por 12. Siempre sacó el equivalente. Y ahí volví. A tener la tasa. Nominal anual. Tasa nominal. Proporcional. Mensual. Con la equivalente. ¿Sí? Siempre recuerden. Nunca voy a mezclar. Tasa nominal. O la efectiva. Son diferentes. Uno de interés simple. Y otro de interés compuesto. ¿Está? Bien. ¿Estamos acá? ¿Preguntas? No. Igual mandé el videíto sobre esto. No, no. Bueno, miren. Son tres minutos nada más. Para poder. Intentarlo. Este tenía que ver con el último ejercicio del parcial, ¿verdad? ¿Con el 8 puede ser? Sí, claro. Sí, porque hay unos que dividieron. La tasa efectiva dio 12. Y volvía a la tasa nominal. No, no. Se puede dividir por 12 porque es efectiva en interés compuesto esto. Bien. No, Diego. Yo lo único que te preguntaba es eso. Que cuando la diferencia en el enunciado, cuando vos decís capitalizable trimestralmente, ya sabemos que tenemos que dividir por tres y elevar a la tres. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá. ¿Qué capitaliza trimestralmente? ¿Es diferente una cosa que la otra? No, es igual. Es igual. Es igual. Ah, bien. Bien. Si fuera trimestral, ¿cuál sería la tasa proporcional? Sería 0,12 dividido 12 por 3. Sería el 3% trimestral, sería la tasa proporcional. ¿Y a cuánto le hago? ¿A cuánto le hay que elevarlo? Si fuera anual. ¿A la? ¿Anual? Sí, a la 12 dividido 3, a la 4. Sí. ¿Elevaría? Porque sería tasa trimestral. ¿Y qué es el trimestral? Es lo que cada cuánto capitaliza. ¿Cada cuánto incorporo los tendencias del capital? ¿Ese es lo que me dice este dato? Bueno, yo tenía la duda si era diferente en denunciados. ¿Teníamos que convertir ahí? Y vamos a hacer otro ejemplo más de esto para que quede bien claro. Lo más común de esto es cuando hago un precio fijo, por ejemplo. Hago un precio fijo. Me pagan una TNA del X, del 50%. Ahí está un poco menos. 44%. ¿Sí? ¿Tenemos algo, por ejemplo, a 60 días? ¿A cuánto capitaliza, por ejemplo? Si lo hago a 60 días. Si lo hago a 60 días, reitero, no se fijo. Con la TNA del X, del 50%. ¿Cuánto capitaliza? Si yo lo hago a 60 días. ¿Cuántos meses? ¿Cuándo incorporo el índice al capital? ¿60 días? ¿Sí? Porque es el periodo de vencimiento. ¿Está bien? Yo digo, vence 60 días. Ahí recién cuando vence, puedo incorporar este importe de interés al capital. ¿Me siguen? Por eso, el plazo fijo es más común. El plazo de vencimiento es cuando yo lo incorporo al capital. Y ahí lo capitalizo. Y ahí lo puedo renovar. Incorporo al capital porque lo incorporo al capital. Porque el capital interés lo renuevo, lo pongo todo junto. Y lo renuevo con intereses acumulados. Bien. Y cada vez que... A mí me tenía la duda con el enunciado. Si una cosa era que ya teníamos que tomar el trimestre, o si teníamos que equiparar el tiempo con... No, lo que dice el enunciado es lo que hay que tomar como tasa que capitaliza cada cuánto tiempo. Bien. Acá, como les explico, yo cada 60 días lo voy renovando, e incorporo al capital interés cada 60 días. Todo el tiempo lo voy renovando. Entonces, ¿cuánto capitaliza cada 60 días? Está bien. ¿Qué tasa de uso es proporcional para 60 días? Acá sería... Tata proporcional sería... 0,44 dividido por 365 por 60. Es en días. Es en días. ¿Sí? Y tasa efectiva, ¿cómo sería? En anual, tasa efectiva anual. Entonces, dijimos que es 1 más interés proporcional a la n menos 1. Sería... 1 más... Vamos a ver. 0,44 dividido por 365 por 60 días. ¿Sí? Elevo a cuánto. ¿Cuántas veces en el año capitaliza? ¿Cuántas veces? Si cada 60 días le voy a renovar el nuevo, cada 60 días. 60. No. No. Como 60 cada vez es claro, no, son 60 días. Pero el año tiene 60 días. ¿Por bimestre lo tomás ahí? Es como el bimestre, pero vamos a poner por días. Porque yo puse por días acá. ¿Cuántas días tiene el año? 3,65. 3,65 dividido por 60. Yo pongo en días. Menos 1. Acá no me va a dar porque yo puse el tía de adelante. ¿Se sacó el...? Me da 52,93. 52%. Acá pongo un porcentaje. Que es mayor al 44%, obviamente, ¿no? Mayor. Acá pongo una... Vamos a poner una línea abajo. ¿Sí? Bueno, creo que es el paradito, pero... Vamos a separar una de las cosas. Acá estamos. ¿Me siguieron? Yes. ¿Preguntas? Quiero poner acá... Un cuadrito para separarlo, pero no me importa. Si no, voy a incorporar una... Una fila acá. Bien. Entonces, ¿esto es tasa efectiva? Anual sería. ¿Sí? Si quieres volver a la tasa proporcional, ¿cómo hago? ¿Saco el equivalente? ¿Cuál es la fórmula de equivalente? Te llamas 1. Te llamas 1, igual... 1 sobre n. 1 sobre n. Todo eso menos 1. Menos 1. Está en el minúsculo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo es? Es efectiva anual. Fíjense que acá pongo, como están en porcentaje, puedo poner directamente la celda esta. Me toma como 0. Como está en porcentaje, me toma como tanto por 1, directamente. 0,52. Más 1. Elevado. A lo 1 dividido. ¿Cuánto es n acá? Acá fíjense que yo tengo... n es... 305 sobre 60. Si yo poner sobre 1... 305 sobre 60... Es el mismo que poner al revés. Que invertirlo. Yo puedo poner así. Voy a poner directamente invierto. 60... Digo 65. Es 1 sobre n. ¿Me enseñaron? Ajá. Menos 1. Si lo hizo bien, ¿cuánto me va a dar? Si lo hizo bien. 0,44... No. Vamos a ver acá. 0,44... Dividido. 65. Por 60. Por 60. Bien, me dio igual. ¿Vieron? Yo volví a la tasa proporcional, sacando la tasa equivalente. Esto sería el tasa equivalente. Equivalente. ¿Bien? ¿Bien? Entonces. Conclusión. Tasa nominal. Es interés simple. Tasa profesional es interés simple, tasa efectiva. Y tasa equivalente es interés compuesto. Bien. ¿Estamos? ¿Hay quien hizo los partidarios de vuelta? ¿Lo hicieron? No, pero porque estamos con esto de procesal. Para el viernes lo vamos a llevar. Esa era la consulta que tenías. ¿Era para el viernes? ¿Había que enviarlo? No, no. Háganlo ustedes. Por si hay preguntas, háganlo a conciencia. Tienen que corregir los errores que hubo. ¿Sí? Bien. El tema era para saber si estaban bien resueltos, porque eso lo vemos el viernes. Por supuesto. Bien. Sí, porque si no lo hicieron, vamos a hablar de si no lo hicieron. No, 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 no. Pero te decía que el viernes, ahí vos o tu ayudante nos va a dar los resultados. Vamos a tener un tiempito, unos minutos para ver esta parcial, o media hora, una hora, y después seguimos con lo que sigue. Está bien, está bien. Bueno, yo para llevar, uno se lleva los resultados para saber si los hizo bien, o otra vez los hizo mal, porque si no tenemos resultados. Ya tienen que hacerlo bien ahora. Bueno. A ver. Dejo de compartir un poquito. Ahora vamos a ver. Entonces le dimos un poquito de tasa de interés. Vipimos. Anualidades o rentas. ¿Se acuerdan de algo de eso? ¿Se acuerdan de que vimos? Esperen que... No, si lo podemos ver mejor, porque yo ese día me había ido antes. Vamos a ver. Como ya la... Con tu segundo grabar, busco agua y ya. A ver, dame un segundito. Sí, sí, podemos repasar mejor. Yo ahí bajé la teoría, la estuve mirando un poco. Agua, aguas. Bueno, sí, vamos a repasar teoría. La teoría... Usted tiene la teoría en la punte, que están... ¿Lo vieron en la punte? Está en el aula virtual. Sí. El que dice... Exactamente. Muy bien, Yanina. Dice, anualidades son 12 páginas, cortito la punta. O sea, hay más apuntes. Esos son... Es cortito. 12 páginas con ejemplos muy claritos. Y con ejercicios para hacer. ¿Por qué vamos a hacer esto en Excel? Porque van a comparar. Que van a... Es igual hacer la fórmula manual o la automática. ¿Alguien tiene a mano la fórmula? Por ejemplo, cualquier del apunte. No, acá no. Bueno, vamos a abrir, entonces. Vamos a abrir el Excel de vuelta. Acá tengo todo... Profe, yo... Lo de procesante. De matemática y nada. Yo acá tengo una, por ejemplo, que dice... S sub n igual a r por x... Abre un... Esas son las fórmulas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo ahí? Para cambiar la hoja. Y el apunte ese de 12 páginas. Bien, pero ¿qué página es? La 2. Es la primer fórmula que aparece. ¿Qué dice arriba? ¿La fórmula de qué es? El valor futuro ese de un conjunto de n... Lo hablo acá y lo compartimos. Así vemos dos puntos. Bueno, dale. Voy a abrir acá el apunte. Porque si no estamos medio perdidos. Busco mi computadora. Aquí. Me acuerdo acá quién es. Marí, estoy en clase. Te llamo después. Te llamo en media hora. Una hora. Estoy en clase. Abrazo. Bueno, a ver. Busco acá. Matemática financiera. Apuntos. Bueno, ahí lo abrí. Ahí lo comparto. Así lo ven todos. Bueno, este es el apunte. ¿Lo ven? Sí. Bueno, vamos a ir. Página 2. Bueno, acá la diferencia entre... ¿Qué es una anualidad? ¿Qué diferencia hay con rentas? ¿Qué diferencia hay con un pago único? ¿Qué tal vez más pago único? Un pago único, como hasta ahora, tengo un solo pago. Tengo un valor de 100 pesos. Lo llevo a... En tres años. Algún un punto mensual de interés. ¿Cuánto me da? El valor final en tres años. Pero un pago único. ¿Sí? Acá, en anualidades, son pagos constantes y consecutivos. Y periódicos. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Este. Esta fórmula es de valor futuro de una anualidad ordinaria. Vamos a copiar la fórmula. ¿Alguien me la dicta? Yo lo copio en... Valor futuro. De una anualidad ordinaria. ¿Para qué me voy a buscar los apuntes? Así los tengo. ¿Querés leerla, Janina? Sí, tengo... Los perros están ladrando justo. Bueno. S sub N dice igual... S sub N, X a la punta y es el valor final. ¿Es valor final eso? Sí. Igual dice... R por viene a ser R, porque eso es un por, no una X. A ver... A ver... Basta. Un segundito. A ver, un segundo. Sí, Graciela, ¿cómo te va? Estoy justo en clase. ¿Te puedo llamar en un ratito? No, te voy a llamar en un ratito. Abrazo, gracias. Chao, chao. Chao, chao, chao. Sí. Tiene el ratito futuro igual a... R por... R es cuota. Sí, vamos a hacer cuota por... Bueno, abre el corchete grande y queda 1 más I a la N menos 1, todo sobre I. 1 más I. A la N, menos 1, todo sobre I. Perfecto. A la N... Todo eso entre corchetes. Todo eso sobre I. Bien. Yo lo que hago cuando no tengo corchetes, le pongo dos paréntesis de última. Todo eso, sí. ¿La cuota va afuera o adentro la cuota? Afuera, afuera. Afuera. Sería... R por, dice. O sea, esa es la cuota, entonces. Sería así. Déjame que chequeo la fórmula ahora acá, la apunte. R afuera, 1 más C la N menos 1, todo eso. Perfecto. Bien. ¿Ustedes qué ven ahora? ¿El Excel también, ¿no? No, no. El apunte. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ir. ¿Qué dice el apunte? Dígame el enunciado, así lo hacemos juntos. Dígame el enunciado, el apunte. Dejo compartir acá y comparto el apunte. Dígame el enunciado, así lo hacemos. ¿Qué dice el enunciado? Ay, no, estaba silenciada, perdón. ¿Cuál es el monto o valor futuro de una suma de pagos iguales distribuidos de manera uniforme a lo largo del tiempo? Bien. Y da esa fórmula. El valor de los pagos, del N, pagos vencidos de valor R. Es. Y acá la falta de los importes. Acá están los pagos. 3.20. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. ¿Cuántos pagos son? Dicen. El pago 3.20. ¿Dónde está la cuota? Pago 3.20. El pago son mensuales por dos años. Dos años, 24 meses. ¿Y paga? ¿Cuánto paga? Pero, pero, usted está anotando algo porque, o no sé, o mi teléfono se quedó tindado. Así que pagos de 3.20. Bien. 3.20. El pago mensuales. Sí. Dos años, o sea, 24 meses. El N son 24 meses. Sí. ¿Sí? ¿Qué más? Dicen una cuenta bancaria que paga el 18% anual de interés, pero dice 18% anual, pero dice 1,5% mensual. Claro, porque dice 8,2, 1,5% mensual. ¿Está claro? Claro. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? No, dice, ¿cuál será la cantidad acumulada al final de los dos años considerando que el banco capitaliza mensualmente los intereses? Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, me pide valor final, acumulado. ¿Sí? Acumulado. A dos años. Me pide este dato. Bien. Vamos a hacerlo como hasta ahora teníamos un dato. Sabíamos cómo hacerlo hasta ahora. ¿Cómo era hasta ahora? ¿Cómo hacíamos? Hacíamos cada uno de los pagos de forma separada, individual, cada pago. ¿Está claro? Entonces, vamos a hacerlo como la fórmula actual de interés compuesto. ¿Cómo sería? Valor final sería, valor actual, por uno más i, a la n. ¿De acuerdo? Entonces, sería la cuota 1, cuota 2, cuota 3, vamos a hacer todo eso así, hasta la cuota 18. ¿Cuánto pago la cuota 1? 320 pesos. ¿Sí? 320 pesos pago. El valor final sería cuota, o sea, importe la cuota, sería número de cuota. ¿Por qué hasta la cuota 18 no son 24? Perdón, 24 meses. No, no es. 24, 24, ahí lo cambio. Entonces, vamos a hacer acá el cuadrito. En la cuota 1, el valor final sería, valor actual, son 320 pesos, por uno más interés, ¿cómo es interés? 0,18, divido 12, ¿correcto? 0,12. Sí. ¿Elevalo a cuánto? A 24 meses. A 24. Bien. Supongamos que esto lo pagamos cuota vencida. Si es vencida, no son 24, son 23 meses, porque yo lo pago al fin de mes. Ahí no me dice nada, es que es 24 menos 1, 23. ¿Pero hay una enunciada que va a decir eso? Sí, lo va a decir. ¿O sea que sería lo mismo que poner N-1? Claro, exactamente, N-1. N-1. Vamos a chequear que tiene que dar igual porque está en el enunciado ahí. Ese le importe. En la cuota 2, ¿cómo sería? El pago es igual. Sería, cuota 2 sería, valor actual, 320, pero ya tengo un mes menos. Por 1 más 18, divido 12. Perdón. Divido 12. ¿Sí? ¿El debo a la cuánto? ¿Cuánto me se le? A la 23 menos 1. A la 24. 24. Menos 2. ¿Cómo? Claro, menos 2, porque ya deducimos dos pagos. ¿Y lo puedo hacer sobre el anterior? 23 menos 1 y así. Lo mismo. Claro, ¿sabes por qué hago esto? Porque yo hice el cuadrito y acá pongo la cantidad de cuota. Entonces automáticamente lo que voy a hacer ahora es esto. Primero, marco acá dos números. Sí, sí, acá arrastras y ya tenés todo. Claro, busco la cruz y acá arrastro hasta la cuota 24. Vas a ver qué me va a dar. Acá me pasé. ¿Me aclaró? Y acá, lo que hago directamente, fíjense. Si yo copio, acá esto lo pongo para abajo. Copio, control, C, control, recorta, pego. ¿Bien? Acá, fíjense la fórmula. Tomaba 24 menos menos a 13. Yo paso para abajo, fíjense que me va cambiando. ¿Cómo hace para ir para abajo? ¿Qué se aprieta? Voy para atrás, mirá. No, 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 yo quiero saber cómo se hace eso. ¿Me paro ahí? Paro arriba. Busco la cruz. ¿Ves la cruz ahí? Sí, sí. Y desparramos para abajo. Fíjense que yo... Tengo que tocar alguna ticlita para... Sí, el punto izquierdo del mouse. Sí, sí, no, pero algo copiar, control, no sé cuánto. No puedo copiar, vamos a ir a copiar. ¿Cómo copio? Me paro arriba, control, C, copio. Control, C, copio. Para abajo, botón del mouse o el shift y voy para abajo. Poco, ¿sí? Y control, recorta, pego. ¿Está? Fíjense que acá me cambió igual. Acá me puso menos a 13, abajo me cambió a 14, abajo cambió a 15. ¿Está bien? Se me tomó actuar hasta una por defecto. Acá pongo un pulso acá, porque vuelvo a actuar hasta cero. Y corte, claro. Entonces ahora lo que hago es, marco todo si quiero, directamente, y marco todo. ¿Cómo marco? Marco el 320, marco la otra celda con el cursor, control, control, C, me paro abajo, aparto mayúsculas, el shift, mayúsculas, me paro, voy para abajo, hasta el corte 24, y pongo control, recorta, que está pegado. ¿Quiere que pueda escribir arriba? Pongo sí. Si me da bien, fíjense que la última cuota, como es vencida, no tiene intereses. 320. ¿De acuerdo? Porque la pagué al final del punto. Si esto es correcto, vamos a chequear ahora, el valor final de todo esto, me tiene que dar, vamos a poner, suma, lo que tengo al final del alvencimiento. ¿Cómo hago la fórmula? Suma, paréntesis, y marco todo. Con el cursor voy al último número, y voy para arriba. Profesor, le puedo hacer una consulta, porque acá en el ejemplo del apunte, que es sobre lo que estamos haciendo, en el I usó 0,015, no usó el 18. Es igual. ¿Y por qué el I usó 0,018 dividido 12? Dividido 12. No, pero da otro resultado acá. No, espera, todavía no lo hicimos, todavía no lo hicimos. Ah, ok. Ah, ok, ok. 0,18 y 12, 0,15, acá está, 0,15. O sea, el 1,5% da, mensual. Este usamos. ¿Está bien? No, pero no estamos dividiendo por I, eso es lo que... No, estamos haciendo cada uno de los números. Ah, perdón. Después hacemos todos juntos. Bien, bien, bien. ¿Por qué es más fácil ahora hacer todos juntos? Ahora vamos a ver, suma. Suma y marco todo arriba. ¿Cuánto da la punte? ¿Cuánto da la punte? ¿El final? ¿El resultado final? Sí. ¿De la punte? Y acá, 9.162,73. Esto, ahí está. Ahí está. Ah, me había asustado yo. Esperá, esperá. Bueno, porque todo lo que se fue pagando durante los 24 meses es sumado. Por eso es valor futuro. Déjeme terminar. Acá hicimos en forma individual cada uno de los pagos. Como vimos hasta ahora. Hicimos cada pago individual. Lo que vamos a ver ahora, por esa forma de normalidad, vamos a ver todos juntos los pagos, todos juntos. Si me voy a hacer cada uno, me da este importe. Bueno, hago todo junto. Chica, pero si lo haces a 5 años, te volvés loco haciendo uno por uno. ¿Cómo es la forma? ¿Qué está la forma de todos juntos? Ustedes tienen ahí el apunte. Vamos a chequear que tienen que quedar igual, entonces, ahora. ¿Sí? ¿Valor que no sería? Bien. Cuota. ¿Cuánto es por? 3.20. Por. Hablo dos paréntesis. O tres por las dudas, pero no. Después saco, si quiero. Uno más interés. ¿Interés cómo es? 0.18. Divido 12. ¿Correcto? Es lo mismo que ponemos 0.15. O ponemos 0.15. Es igual. Uno más interés. ¿Elevado a cuánto? A la N. ¿Cuánto es N? 24 menos. ¿24 acá? Sí. Acá 24. Lo otro se usa para cuando lo hacemos individual. Lo otro individual, claro. Cierro acá. Cierro uno. ¿Cuánto cierro? Cierro dos. Ahí está. Ahí cierra todo. Divido I. Divido I. ¿Cuál es el I? El I es servicio de O 12 o 0.015. Le faltó el menos uno, profe. ¿Está menos uno ahí? ¿Faltó menos uno? No, si no hay menos. Pero en la fórmula general sí hay un menos uno. Sí, hay un menos uno. Esperá, esperá que voy al apunte. Voy al apunte y nos fijamos. ¿El I es la N menos uno? Ah, de acuerdo. La N es menos uno. Exactamente. Tienes razón, falta menos uno. Es a la N menos uno. El menos uno afuera de la N. Entonces es a la N acá menos uno. Correcto. ¿Me falta algún paréntesis o no? Acá tengo todos. Claro, ese era el tercer paréntesis que tenía ahí. Bien. Si hice bien, hago un Enter. Ahí tengo un error de, con los paréntesis, me corrigo. Un paréntesis de 24 le falta, me parece, profe. Antes del 24. Ahí me lo corrigió. A ver si me da bien. Ahí me dio perfecto. Ahí me lo corrigió. Entonces, en una fórmula, ¿acá lo ven? Sí. Acá faltó menos uno. Tengo todo, tengo todo el resultado de todos los N pagos. Acá tengo 24 pagos. Puedo hacer todo individual. Acá, como hasta mismo acá. O puedo hacer una sola fórmula y tener el mismo resultado. ¿Entienden? ¿Qué les parece? ¿Es más práctico o no usar anualidades o rentas? Sí, más práctico. Claramente que sí. Entonces, esto lo va a hacer muy práctico. Y algo importante. Acá decimos todas las fórmulas. Fíjense por qué quiero que hagamos Excel. Primero, más fácil, ¿no? Y después, aquí tengo la fórmula manual. Yo copio. Cuota por uno más interés a la N. Siempre si interés, ¿qué interés es? Interés en el sentido de la cuota. La cuota es mensual, interés mensual. ¿Está claro? Esto es claro. Cuota anual, N anual y interés anual. ¿Sí? Sí. Bien. Y también el N también es mensual. Si yo... Claro. Hay una fórmula automática que tiene Excel. Que es muy importante saberla. ¿La conoces cuál es? Vamos a presentar. No. No sé ni Excel. No voy a saber. ¿La de sumatorio o no? No, no. Esa decimos recién. Ah. Bien. Pongo más. Más o igual. Pongo BF. ¿Qué es BF? Valor final. Valor final. Paréntesis. Primero, mirá. Acá me dice la clave. ¿Qué es valor final? Valor final. Valor futuro. Devuelve. Valor futuro de la inversión. Basándose en los pagos periódicos. No es el interés constante. Acá me es que... Me aclara. Pongo... ¿Ahí lo ven? Sí. Mirá. ¿Qué tengo que poner acá? ¿Ahí lo ven? Tasa. NPR. Pago. Valor actual. Tipo. Tasa. ¿Qué pongo la tasa? Tasa es 0,01. 1,5. O... Sí. O 0,18. 0,18 divido 12. Divido 12. Punto y coma. Punto y coma. ¿Qué me pide ahí? NPR. ¿Qué es NPR? Número de periodos. Periodos. ¿Qué pongo? 24. 24 periodos. Cuatro. Punto y coma. ¿Qué me pide ahí? Pago. 320. 320. Acá le pongo negativo el pago. Al ser un pago, es una elogación. Es negativo. Pero también pongo negativo. 320. Punto y coma. Valor actual. Tengo valor actual. Nada. Ahí pongo 0. Claro. Si incorporar algo, que tengo valor actual, que yo de algo lo agrego. Acá no tengo nada. 0. Punto y coma. Tipo. Me dice, 1 es adelantado. Vencimiento. Y 0 al final. Al final le he vencido. Este pago no ha vencido. Le pago al final del periodo. Sí, 0. Pongo 0. 0. Y ahí cierro paréntesis. ¿Cuánto me va a dar? Le va a dar. Lo mismo de arriba. 9.100. Claro. Qué magia. Esto es. Usted va a encontrar una herramienta con Excel y con la fórmula que le va a cambiar cualquier operación que quieran hacer comercial o que no pueden hacer. Por eso es muy importante entenderlo y usarlo y usar Excel también. O pensar cálculo. Fíjense. Claro. Esto igual puede aparecer en la confusión. Claro. Fórmula manual. Esto es para cualquier fórmula. Valor actual, valor final. Cálculo de la cuota. ¿Sí? ¿Y dónde lo buscó en el Excel toda esa fórmula, profe? Como hicimos recién. Acá pongo. Igual. Valor final y aparece. Claro. Igual. Aparece solo. Está como ya cargado. Viene. Viene en Excel. Solo, solo. Sí. También puede buscarla. Tengo una búsqueda de fórmulas. ¿Está bien? Pero vamos a hacer algo más. Acá hicimos un ejemplo. Usted va a hacer todo el apunte. El ejemplo tiene el apunte. Las fórmulas manuales. Va a hacerlo en Excel también. Con la automática. El que quiere puede chequear acá. Cada pago individual también. Que le va a dar igual. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer algo más ahora. Hay una fórmula ahí que dice calcular cuota en el apunte. ¿La vieron? No, profe. De apunte no vimos nada. ¿Por qué andamos con lo otro? La verdad. ¿Para qué le vamos a mentir? Estoy en clase aquí yo. ¿Qué hace? No. Bueno. Entonces. A ver, busco el apunte y lo vemos. Dejo de compartir. Voy al apunte. De vuelta. ¿Ven el apunte? Bueno. Sigamos. Este es el valor actual. A subvenido actual. Después el cámbialo en la pinta. Recordarse. Es el valor final. A subvenido valor actual. Valor actual, valor final. Y R es pago. Sigamos. R es pago. Este es el valor. ¿Sí? Acá cuando conocemos el valor futuro. Vamos a calcular esto. Esta es el valor. Es la fórmula para calcular. El pago. R es pago. Cuando conocemos el valor futuro. Cuando conocemos el valor futuro. El pago. Y esta fórmula. Es el valor presente. ¿Sí? Entonces. Esto es para. Esto es para. Calcular el valor de la cuota. Valor futuro. Es R. Cuando conozco el valor futuro. Calculo la cuota. Por eso. Pero esta fórmula. Es para calcular el valor de la cuota. De la cuota. R es cuota. Voy a copiarla acá. No sé de memoria tampoco. Es. La cuota. Es igual. Valor futuro. Por interés. Sobre 1 más i. A la n. 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 Vuelvo. Alexer. No. No. Bájate. 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 O sea. La cuota. Cuota. O calculo la cuota. Conociendo. El valor futuro. El valor futuro. De N pagos. ¿No? Pagos iguales. Y consecutivos. ¿Ok? A interés constante. Para aclararlo. Estamos haciendo acá. Bien. La fórmula era. La cuota. Es igual. A. Valor final. Por interés. O por i. Dividido. 1 más i. Y luego a la n. Menos 1. Valor final. Sería igual. Que ese n. ¿Cómo? Valor final. Sería igual. Que ese n. Claro. Es lo mismo. Claro. Es igual. Bien. Ese autor. Usa. S sub n. Yo puse valor final. Para acomodarle. Bien. La misma forma de explicarlo. Bien. Entonces. ¿Cuánto me va a dar esta cuota? Si le hago el cálculo bien me va a dar 320 la cuota. Chequémosla. Más. Valor final. ¿Cuál es valor final? Este que se quedó acá. 9162 con 73. Y 3. Que es 0,18 dividido 12. Dividido. Acá pongo. Ante las dudas pongo paréntesis. Ante las dudas pongo demás paréntesis. Porque a veces si no. El paréntesis cambia toda la fórmula. ¿No? 1 es en 3. 0,18 dividido 12. Elevado a la n. ¿Cuánto es la n? 24. Bien. Cierro ahí. Menos 1. Menos 1. A ver si acá me falta algún paréntesis. Creo que no. No, está bien. Me falta un paréntesis. Ahí me corrige. En cuanto a la rama. Ah, ahí. Ahí. Ok. Acá algo hice mal. Sí. A ver. Valor final por interés. Dividido. 1 más i a la n menos 1. Ahí donde dice 1 más. ¿No hay que poner paréntesis? Porque es. Claro. 1 más. Antes de 1,18. A ver acá. Ahí está. Ahí está. Faltaba el paréntesis. El paréntesis al fondo. Un paréntesis. Acá. En mi asura. Esto me dio 320, que es la cuota. Que me coincide con esto. ¿Sí? También podría ser con la forma automática. ¿Cómo es automática? ¿Cómo pondría? Si antes pondría valor al final, ¿cómo pondría ahora? Pago. Cuota. Pago. Ah, bueno. Pago paréntesis. Pago. Tasa. Si es en inglés, también te puede hacer en inglés. Tienen que tener el Excel en inglés. En inglés también te puede hacer. ¿Sí? El pago es, el nombre en inglés no me acuerdo, pero me explico bien para decirles. Pero puede que tengan el Excel en inglés. Pago. Tasa. 0,18 de 12. Punto y coma. NPR. 24. Punto y coma. Valor actual. Nada. Cero. Punto y coma. Valor final. 9162. Este. 9162,73. Punto y coma. Tipo. Cero convencido. Si cierro. Me da 320. ¿Por qué me da negativo? Porque el pago es positivo. Y eso es lógico. Y es lógico esto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pagando algo, es una erogación. Es negativo. Se me devita. Es un flujo de fondos. Y después. Se me devita. Es un flujo positivo. Yo pago acá y recibo algo. ¿Entienden? Es un ahorro que estoy generando. Acá pago y después recibo. Si yo pongo el valor futuro. Valor futuro es. Lo pongo negativo. Me da positivo el pago. ¿Está? Bien. Bien. Entonces tienen la fórmula manual y automática. ¿Esto para qué puede servir? Para todo. Para todo. Esto es conociendo la valor final. Hay otra fórmula. Que es conociendo el valor actual. Por ejemplo, búsquenla en la punta. A ver. Busquen la fórmula de valor actual. Igual. Es. Es igual casi. R igual. Tengo que dejar de compartir y vamos a ver el apunte. A ver el apunte. ¿Cuál es el valor actual? ¿Cuál es el valor actual? Con valor actual es R igual. Valor actual por I. Esperá. ¿En cuál está? ¿Qué página es? ¿Qué página? La 4. Acá está. Ahí está. R es cuota. Es valor actual. Por I. Sobre 1 menos 1 más I. A la menos I. Bien. Vamos a copiarla. Ah. Dejo de compartir esto. Compartimos el Excel. Entonces acá vamos a copiar. Se copió. Fíjate para no volver a compartir. Diego, me voy dos minutos que tengo que hacer una llamada a la inmobiliaria y vuelvo. Bueno, bueno. Perfecto. Después queda grabado. Fíjate igual. Si conocemos el valor actual. ¿Sí? La cuota es igual a. O C es igual a. Sería. Paréntesis. A ver, dos paréntesis. Valor actual por interés. Dividido. Dos paréntesis también. O tres. Uno menos. Uno más I. Elevado. A la menos N. ¿Correcto? D. 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 Diego, faltó un uno dentro del paréntesis. Uno. Falta un uno. Uno menos. Uno menos. Abro paréntesis. Un uno. Falta ahí. Ah, uno más I. Perfecto. Uno menos. Uno más I. Perfecto. Espera. Uno menos. Uno más I. De acuerdo. Ahí. 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 Bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que tiene acá. En el apunte primero. Si no, no nos confundimos. ¿Quién lo dice ahí? Una persona tiene disponible. A ver, ¿alguien quiere leerlo el apunte? ¿Le apunto uno cuatro? Sí. Tiene disponible la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil pesos. Esperen que pongo el apunte. Una persona tiene disponible un millón doscientos cincuenta mil pesos. Desea utilizarlos para asegurarse un ingreso fijo mensual durante los próximos tres años. Con tal propósito, deposita esa cantidad en una cuenta bancaria renovable cada treinta días. Y una tasa de interés mensual del 0,8% y la pone entre paréntesis 9,6% anual. Suponiendo que se mantuviera constante la tasa de interés, ¿qué cantidad debería retirar todos los meses para que al final de los tres años la cantidad depositada inicialmente se hubiera agotado por completo? Y bueno, abajo nos da los datos. Ya hay puesto. Valor presente un millón doscientos cincuenta mil. El número de meses que... Bien, lo vamos ingresando. Vamos a hacer. Vamos primero copio. Vamos a compartir. Vamos a copiar primero el enunciado. Bien. ¿Vienen a ser ustedes? Hagan ustedes. Hagan primero ustedes. ¿Les parece? Hagan ustedes y lo hacemos juntos después. Les dejo un minuto y lo van haciendo para grabar. Bueno, ahí sí. Ya lo hicieron. Vamos a hacerlo juntos ahora. Entonces, repito el enunciado que teníamos ahí del apunte. ¿Cuánto era? Valor presente o actual, un millón doscientos cincuenta mil. Un millón doscientos cincuenta, sí. ¿El número de meses era treinta y seis? ¿Meses? Meses. ¿Qué más? La tasa de interés mensual, cero coma ocho por ciento. Cero coma ocho por ciento. ¿Por ciento? Si no, mensual. ¿Cómo sería el tanto por uno? Sería cero coma cero cero ocho. Cero coma cero cero ocho. Perfecto. El tanto por uno. Perfecto. ¿Y qué me pide? No se ve la planilla, profe. Ah, perdón, perdón. No estoy compartiendo la planilla. Ya lo compartimos. Comparto planilla. ¿Ahí la ven? Ahí sí. ¿Cuál va a actuar? Vamos por acá. Pongo pesos. Tengo decimales. ¿Sí? Cero coma cinto mensual. Esto es tanto por uno. ¿Sí? Que es cero coma cero cero ocho. Bien. Bien. Me pide la cuota. Cálculo la cuota. Claro. Bien. Vamos a poner acá. Bien. Con la fórmula anterior. Dijimos que es. La cuota es igual a. Es igual a. Valor actual. O paréntesis. Valor actual. 1.250. Por interés. 0,008. Cierro. Dividido. Abro tres paréntesis. 1 menos. Paréntesis. 1. Más interés. Es 0,008. Cierro. Elevado. A la. Menos n. Que sería. Menos. 36. Meses. Cierro. Cierro. ¿Correcto? Entonces cerro uno más. ¿No? Bueno. Acá ya abrí más. Yo he sido tres porque abrí tres. Abrí más. Entonces cierro todo junto por las dudas. Si me da bien. ¿Cuánto tiene que dar? 40.000. ¿Cuánto? Esta es la punta de ahí. 40.000. 0.99.64. Bueno. A ver si le traigo unos paréntesis. Ahí está. Me dio bien. Bien. 40.000. Entonces el valor de la cuota. Que sí que. Si yo ahorro. 40.000 pesos por mes. En 30 de mes. A este interés mensual. Voy a tener 1.250 ahorrados. En este periodo de tiempo. ¿Sí? Digamos. Perdón. Perdón. Tengo. Perdón. Si tengo un importe de valor actual. 1.250. Puedo gastar 40.000 por mes. Si me dan un interés de 0.8% mensual. Cada mes. Y en tres años. Hago otro importe. ¿Está claro? Bueno. Vamos a ver ahora. ¿Cómo calculo la cuota acá? La forma automática. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan cómo era? ¿La automática? Más. Más. Valor. ¿Más? No. ¿Valor final es valor final? No. Valor actual. Perdón. Valor actual está. ¿No? Tengo valor. ¿Puedo sacarlo? ¿Puedo? Ah. Esperá. Esperá. Más valor actual. Hacemos. Más valor actual. Perfecto. ¿Qué tengo acá? Tasa. 0,008. Bien. ¿Qué más tengo? NPR. 36 meses. Punto y cómoda. Pago. ¿Cuál es el pago? Menos. 1,250. O menos. Menos 1,250. No, pero. Ah, no, claro. Está bien. Valor actual. No, pero. ¿No estamos averiguando el pago acá? Sí, acá lo hicimos valor actual. Estamos averiguando el pago. Pero si lo hicimos valor actual, se puede hacer igual para chequearlo. Ah, ok, ok. 1,250. 2,250, sí. Punto y coma. Valor final. No te corta. 0. 0. Punto y coma. Tipo. Tipo es vencido. Vencido, 0. Dileccionado es vencido. Acá me debería dar 1,250. No. Ah. Perdón. No. No. No, por eso yo decía. No, no. No, por eso yo decía lo que nosotros tenemos acá. Está mal. Acá. Ah, está bien. Está bien. Ah, no, no. El pago, el pago. Perdón. Acá está mal. El pago. Claro. El pago es 40.000. Menos 40.000. 0.90. Claro. Eso era lo que yo preguntaba. Me confundí. Tenés razón. Valor final es 0. Y tipo 0. ¿Qué hicimos acá? Pusimos. Reitero. Vamos para atrás. Para comprobar el valor actual. Pusimos. Tasa. N-Pair. El importe de la valor actual. Perdón. El importe del pago, perdón. El del pago. Valor futuro nada. Y vencido. Tendríamos que llegar al valor actual. Si me dio bien. Acá te compras que también falta aumentar la celda. Me dio bien. ¿Correcto? Ah. ¿Pasa eso cuando no aumenta la celda? Claro. Me dio bien. Ah, bien. Ah, iba a pensar que me equivoqué yo. No, no, no. Porque falta espacio. Y si queremos sacar la cuota. Deme un segundo que. Chapa. Gracias. ¿Cómo es la cuota? Claro. Ahí sí usamos un millón doscientos cincuenta. El valor actual. ¿Cómo ponemos la fórmula? Igual. Más. Bueno. R. Le echamos al. No, no. Pero cuota automática. ¿Qué pongo? Acá pondría. Acá pondría. Acá pondría el valor actual. O valor final. O P.A. Y acá pongo pago. Claro. Pago. Bueno. Casa. Cero coma. Cero coma. Cero coma. Punto y coma. Nper. En 16 meses. Punto y coma. ¿Qué más? Ahora sí. Va un millón menos. ¿Se pone menos? Sí. Prende un cuarto. Ah, bien. Va a ser igual. Ahora lo chequeamos. Millón dos cincuenta. Dos cincuenta. Punto y coma. Valor final. Nada. Punto y coma. Tipo. Cero que vencido. Cero también. Cierro. Bien. Nos dio bien. Nos dio bien. Acá me dio negativo porque el valor actual fue positivo. Si no pongo negativo acá, me dio positivo el pago. ¿Sí? Bueno. Entonces vieron que calculamos el valor actual que está dado, calculamos la cuota. Y después calculamos, volvimos a valor actual. Perdón, calculamos la cuota. Calculamos el valor actual, calculamos la fórmula automática y volvimos a la fórmula automática a calcular la cuota. ¿Sí? Ustedes, imagínense. Ustedes tienen que sacar un crédito hipotecario. O prendario, como sea. ¿Sí? De cien mil pesos. Lo hacen acá en la cuota. Si alguien tiene un crédito. Esto calculamos, bueno. Si tengo un importe, quiero gastar en X meses este importe. Pero tengo interés en un banco. ¿Sí? ¿Me siguieron? Pero ya puede ser al revés. Puedes decir, esta fórmula la usan los bancos, esta fórmula. Por ejemplo, sacar un crédito hipotecario. ¿Alguien tiene un crédito hipotecario, prendario o personal en un banco? He tenido, pero ahora no. No, ahora es imposible. No, ahora tampoco. Esta fórmula es la que usan los bancos. O sea, es una fórmula. No es que estemos en una fórmula nueva. Entonces, vamos a ver ejercicios, van a ver los ejercicios que están en los prácticos. Donde usan muchos ejemplos bancarios. Vamos a hacer un ejemplo ahora, si quieren, para ir cerrando la clase de hoy. ¿Hasta acá cómo estamos? Bien. Me resultó más fácil que la otra clase. Porque es como que, como ya sabemos calcular todo lo otro de antes. Es como una relación de fórmula. Es como que va más rápido. Sí. Esto es, esta parte no solo es más fácil. Porque ya lo otro es más complejo. Esto es mucho más sencillo de entender. Y es muy práctico. Y tenemos la forma automática para usar también de Excel. Es muy llevadero. Y van a ver que le va a servir muchísimo. Vamos a ver ejemplos que le van a servir mucho. Yo no quiero darle todo ahora para no taparlos de cosas. Yo creo que hasta dejaría acá. Yo les diría un ejemplo únicamente. Un ejemplo de un crédito de un millón de pesos, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más. ¿Saco? Profe, este sería un trabajo práctico número 7. ¿Bien a ser, no? Sí. 7 y 8. Sí. Bien. 7 y 8 son los de anualidades. Son dos. No importa. Personal. De 3 millones de pesos. Comisión no es nada. A 60 cuotas. A un interés anual del 60%. ¿Y cuánto me da mensual? Del 5% mensual. ¿Sí? Calculo el importe de la cuota. Bueno, ¿cómo va a importar la cuota? Si quiero hacerlo rápido, hago una automática. Y después chequeo. Que lo que usted va a hacer en la práctica en el futuro, cuando estaban trabajando, la automática, la manual, hay que saberla. Y yo la pido, la sepan, la vamos a tener un papel anotada para saber cómo sale la fórmula. La creación es la automática. La otra, la cuota manual, es como un dato más que tenemos. ¿Está? Bueno, ¿cómo va a la forma automática? Pago, paréntesis, tasa, 5%, yo vamos a hacer los 5. Mensual, ¿no? Por supuesto. Punto y coma. Cantidad de periodos. 60 pagos. 60 meses. 60 cuotas. Punto y coma. Para lo actual, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo crédito? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Valúo actual? 3 millones de pesos. Punto y coma. Para el final, 0. Tipo vencido. Yo pago al final. Si fuera al principio, tengo 1. 1. Acá me daré una fórmula, me daré un número negativo. Porque yo estoy, es lo correcto, porque yo estoy, recibo los 3 millones de pesos del préstamo y voy pagando cuotas. Va a ser negativo la cuota. ¿Está? ¿Cuánto me va a dar? Esta le pongo la cuota. Si lo hice bien, me da 100 por T. ¿Bien? Vamos a calcular con la fórmula manual. ¿Qué es esta? ¿Y para qué cálculo sacó la mensual, profe, si no la usó? ¿Cuál no usé? Sí usó. Hizo el 0,60 dividido 12. Claro, pero no lo vi ahí en el... Acá. Ah, ahí está. Está, está, está. No, no lo había visto. Sí, sí. Porque, a ver, la cuota es mensual. Entonces, el interés es mensual. ¿Correcto? No, no, como vi 60, no había visto el 0,5 y coincide el número de cuotas con la anual. Por eso. Es terrible, amor, estoy en clase, sí. Amor, te escucho. No te escucho nada. Espera, espera un poquito. Usamos 5 enseguida, ¿puede ser? Bueno, vamos a terminar así ya. Me están tapando el teléfono, vamos a tener clase agendada hoy. Bueno, vamos a la forma automática, la manual. Más. Valor actual, 3 millones de pesos, yo estoy perdiendo el estado. Por interés, 0,05, ¿correcto? Sí. Dividido. 1 menos 1 más i, que es el 5% de interés, elevado a la menos 60, menos n, que 60 meses. A ver si me da bien. Sí, me da bien. Fíjate que acá me doy más decimales. Lo que puedo hacer es aplicar decimales o poner pesos acá. ¿Está bien? Me dio bien. Ok. Entonces confirmé la forma manual y la automática. ¿Ok? Entonces yo tengo que pedir un crédito y tengo que importe pago del crédito. Si el banco me cobra, además esto en otros aspectos, después me cobre, me da tarjeta de crédito, que me cobre un costo de mantenimiento, me da un seguro de vida, lo tengo que agregar a esta cuota. Para pagar mi costo real del crédito. Pero yo acá saco la cuota pura. Saco la cuota y saco el interés todo incorporado en la cuota. Otro costo que el banco me cobra, por ejemplo, me da un seguro de vida, lo tengo que agregar acá al costo. ¿Está? Bueno, pero acá hoy terminamos para no ser tan largo. Mírenlo, que es muy, muy práctico. Esto va a servir para todos. Si quieren dar un préstamo, un préstamo, meter en cuotas, vean el apunte y el bien la vemos en clase en Montanemosso el viernes la vemos otra vez todos juntos. ¿Está bien? Bien. Perfecto. A las 14 del viernes, ¿verdad? Viernes, 14 horas. Perfecto, nos vemos ahí. Ah, chicos, hasta el segundo del presente, los que están acá presentes. Ah, bien. Ahí vamos. Igual, ya tengo a todos. Un poquito. Danina. Así que bueno, a todos, gracias. Chao. Chao. Chao.